Te llego a la vida en un firme edificio de cemento de una antigua ciudad de concreto entre gente con cara de pavimento y con sus sueños hechos de mal aliento él creció en las calles aprendiendo nacimientos de su rillo conociendo sentimientos de ladrillo con miradas y colores de estanguillo y con cuentos despojados de su brillo ya que nació en una isla, en una isla mental y creció en otra isla, en otra isla social y murió en la gran isla, en la gran isla mental y así fue que todo aislado por aquí vino a pasar el sueño no tarde en utopías de amor y poesía con sus huevos y colores de alegría y ya nunca pudo más estar tranquilo acechando como un loco ese tal día soñó, soñó y soñó que escapaba la violencia en su utopía hecha conciencia que sacaba de quicio a las conciencias y lentamente asesinaba la paciencia ya que él nació en una isla, en una isla mental y creció en otra isla, en otra isla social y murió en la gran isla, en la gran isla mundial y así fue que todo aislado por aquí vino a pasar y así fue, se lo景ó en otra isla y así fue que todo aislado por aquí y así fue que todo aislado por aquí ningún pequeño có Gremba y tan Gracias.